Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título la reencarnación. Vamos al Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La idea pagana de que el alma es inmortal brinda la base para la teoría antibíblica de la reencarnación o la transmigración del alma. Los que creen en la reencarnación sostienen que el alma es inmortal y que va cumpliendo ciertos ciclos, de tal manera que va alcanzando mejores niveles. Por ejemplo, mencionemos nada más, los hindúes creen que el alma eterna pasa por una progresión de conciencia, o como ellos también le llaman, samsara. Y dicen que pasa en seis clases de vida, acuáticos, plantas, reptiles e insectos, aves, animales y seres humanos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, leamos dos textos, Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, y dice aquí, claro, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, por supuesto, aclaran. No hay reencarnación, no hay esa progresión, porque no hay alma inmortal. Ahora, la Biblia nos da la oportunidad para saber que realmente esto es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso el tema de la reencarnación? En primer lugar, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. En segundo lugar, esta teoría de la reencarnación niega la doctrina de la salvación por gracia, mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo, y no se puede estar reemplazando por otras vidas. Y en tercer lugar, la teoría contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino para la eternidad. Y en cuarto lugar, esta teoría minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué entonces a qué vendría Cristo si estamos transmigrando de un a otro estado? ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Bueno, una, pero básica. Bíblicamente, en la fe cristiana, no hay lugar para la idea de la reencarnación. En otras palabras, expresiones como, hoy a veces en broma, en la otra vida, o qué sería yo antes, o qué seré después, bíblicamente no tiene cabida. Si en algún momento alguien siente la sensación de que sabe, conoció o actuó en algún momento, de otra manera, no es porque está en el proceso de la reencarnación. Es por alguna experiencia que a lo mejor tuvo en el pasado, o alguna explicación debe haber. Pero, bíblicamente, no hay espacio para la reencarnación. Dios te bendiga. Soy Jebre Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.